Ok, chiquito con fin Esas,asas,asasas,asasas,asasas Y te levanto para tu culo Para tu culo, 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 culo Te levanto para tu culo, 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 culo Y te levanto para tu culo Amiguita, yo sé que te gusta el castigo Amiguita, yo sé que te gusta el castigo Que tú tienes tremendo Amiguita, yo sé que te gusta el castigo Amiguita, yo sé que te gusta el castigo O sea que te gusta el castigo Amiguita, yo sé que te gusta el castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!